Paulina Rubio rompe el silencio tras darse a conocer la triste noticia de que su mamá, la actriz Susana Dos Amantes, enfrenta una lucha contra el cáncer de páncreas. Y es que fue a través de sus redes sociales en donde la chica dorada compartió un emotivo mensaje en donde se lee lo siguiente. Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante. Mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos. Sé que los médicos que te atienden lo hacen con todo el corazón. Susana, no necesito decírtelo porque ya lo sabes. Te amo y seguiremos sonriendo y caminando juntas siempre de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos simplemente te acompañan. Bobé, tus nietos te aman. Todos juntos, de tu mano, mamita hermosa. Sin duda, una dura lucha la que atraviesa en estos momentos la gran Susana Dos Amantes y que de todo corazón esperamos tenga total y pronta sanidad. Por mi parte es todo, pero antes de despedirme lo invito a que me comparta aquí en los comentarios sus buenos deseos para esta gran actriz que sin duda siempre nos ha entregado lo mejor de ella en sus espectaculares interpretaciones. Por último también los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.